¿Qué tal mi gente? Las redes sociales están que arden en el Reino Unido y es que fijaros, ¿no? Al final que en Middleton no sabemos nada sobre ella realmente, sobre el Príncipe Carlos, que más o menos la cosa iba bien, lo van a operar de la próstata por un agrandamiento, todo muy transparente y de repente lo vemos que dicen que tiene cáncer, no dicen que, o sea, cancelan o digamos que desmienten, que sea por el tema de la próstata, que simplemente se ha detectado otro tipo de cáncer, no revelan cuál es, luego lo vemos que trabaja con normalidad, no haciendo actos oficiales fuera de la calle, o sea, me refiero, yendo a sitios, pero bueno, al menos desde casa tiene sus reuniones con el Primer Ministro y demás, sale permanentemente a la iglesia a pasear y demás, y luego el pelo no se le cae. Sí, sabemos que hay varios tipos de quimioterapia que a lo mejor no es agresivo, se le ha detectado a tiempo, se dice, pero están hablando en redes sociales de que quizás esto sea una farsa y que quizás sea una cortina de humo para que no se hable de Kate Middleton, fiera hasta donde llegan algunos en redes sociales hasta el punto de decir, oye, esto no nos está cuadrando nada, y aquí realmente nos están mintiendo en toda la cara, ¿no? Realmente a él lo vemos bastante bien, vemos que una persona de 76 años que tiene 75, 76, que tiene sus trabas, ¿no? Como es un cáncer, como una operación que hace poco que se ha operado y que va y viene con normalidad, que saluda, que lo vemos sonriendo, que lo vemos que camina normal y a Kate no la vemos ni siquiera más allá que una foto estática que no sabemos si no siente, si padece, si puede hablar, si tiene los ojos cerrados porque tenía incluso la gafa de sol puesta, realmente, o tiene una bolsa colgando aquí porque ya no, bueno, no hace sus deposiciones correctamente, fijar hasta qué punto las redes sociales están un poco hartas de este tipo de informaciones que se están dando y que al final, bueno, da la sensación de que nos mienten, ¿no? Mi gente, si os parece, comenzamos. Bueno, recordaros que tenéis un grupo de WhatsApp aquí abajito en la descripción de los vídeos, ¿vale? para avisos de vídeos y directos por si la campanita, pues, se pone un poco tontorrona y no llegan los avisos a tiempo. Bueno, aquí en este artículo de The Mirror, habla de que el príncipe Harry visiterá nuevamente al rey Carlos bastante pronto en medio de un diagnóstico de cáncer. A mí me parece, y me resulta bastante extraño, el hecho de que Harry viniera a Europa, al Reino Unido, tan solo media hora, tan solo media hora, yo creo que fue un favor que hizo Harry, al menos en lo que se está hablando en redes sociales, de que vino un poquito para ser el paripé y hacerle el favor a la monarquía de, bueno, vamos a seguirle el rollo, porque de Kate Middleton no queremos que se hable, bueno, en fin, son cosas que se están hablando en redes sociales y que van cobrando peso, ¿no? El hecho de que Harry hubiera hecho ese favor de ir, evidentemente nos imaginamos que se lo habrían pagado todo, encima de que está haciendo el favor de ir media horita y ya está. En mayo es verdad que va a volver, hasta que no vuelva todo lo que hablemos que puede caer en saco roto, a lo mejor viene primero para ver al padre por el tema este de seguir un poco, bueno, alargando el tema de la cortina de humo porque realmente no vemos que esté siendo tratado, dicen que sí, que va al hospital, dicen que va al ambulatorio y demás, pero en fin, realmente no estamos viendo en él un deterioro ni nada. Se dijo lo de las manos hinchadas, no sé si recordáis en esa primera reunión con el primer ministro británico y me estuve fijando en otras fotografías y las manos están exactamente igual, de hecho hay algo que me llamó la atención y es que el anillo que tiene, el mismo anillo que tiene siempre en la mano, pues bueno, sigue puesto. Cuando a uno se le hinchan las manos, el anillo te lo quita sí o sí porque te empieza a hacer daño, ¿no? Entiendo que lo de las manos, pues bueno, fue algo que hicieron ahí coger un poquito entre bambalinas para hacernos ver como que es verdad que está siendo tratado, ¿no? Cada vez tengo más mis dudas sobre que esto sea cierto, la verdad. Bueno, como decía, pronto va a visitar Harry a su padre de nuevo, que ha revelado sus planes de regresar al Reino Unido y un experto real cree que podría suceder antes de lo que piensan los fanáticos. El duque de Sasse hizo un breve regreso a Londres el mes pasado después de que a su padre, el rey Carlos, le diagnosticaran cáncer. Luego Harry dio una rara entrevista durante la cual anunció que regresará al Reino Unido nuevamente, pero no proporcionó fechas exactas. Bueno, se está hablando de mayo, ¿vale? Estamos en marzo, se está hablando de que aproximadamente en mes y medio, dos meses, pues pueda estar por Europa en el Reino Unido. Bueno, el autor real Tom Kim sugirió que el regreso de Harry podría ser bastante pronto. Hablando exclusivamente con The Mirror, Tom dijo que Harry querrá mostrarle al mundo que es un miembro cariñoso de la familia real. Realmente incluso hasta esto me sorprende, ¿no? Harry que no... que lo estamos hablando en vídeos anteriores de Meroteca, ¿no? Que Harry que no quiere filtración y ahora de repente ha hablado con The Mirror me extraña incluso, ¿no? Bueno, el hecho de que haya perdido su desafío ante el Tribunal Supremo definitivamente le hará pensar dos veces antes de regresar al Reino Unido, pero por otro lado se siente bajo una enorme presión para mostrar al mundo que es un miembro solidario de la familia real y de la única forma en que puede demostrar que le importa... lo que le importa es visitar a su padre, incluso si eso es difícil porque Meghan no querrá venir y él todavía es completamente incapaz de hacer la paz con su hermano. Añadió, la clave es que verá terrible... se verá terrible si Harry no vuelve a visitar a su padre y bastante pronto, ¿por qué Harry y Meghan han hecho de ser... el hecho de ser cariñosos y compartir una parte central de su misión, su marca? ¿Cómo será? Bueno, digamos que lo que se refiere aquí es... ellos que están haciendo permanentemente eventos que si con niños, que si con no sé qué, que si con los animalitos... es decir, que se la dan de sentimentales si no fuera a ver a su padre, un poco se caería ese prisma que tenemos sobre ellos, ¿no? De nada sirve que se la estén dando de sentimentales en todos estos eventos hablando en el Día Internacional de la Mujer, sobre los niños desfavorecidos, que esto que lo otro y ahora de repente, que por cierto, también tiene que volver al Reino Unido para ese tipo de actos el príncipe Harry y luego caería un poco en saco roto y dice, bueno, si tú no ves ni a tu padre, ¿cómo te van a preocupar niños que tú no conoces, no? ¿Quién se cree eso? En fin, Harry habló recientemente sobre el diagnóstico de cáncer de su padre y dijo que cree que podría tener un efecto reunificador en la familia real en declaraciones a Good Morning America, dijo, en todas estas familias veo día a día la fuerza de la unidad familiar uniéndose, creo que cualquier enfermedad une a la familia El duque de Sasse también reveló que pronto regresará al Reino Unido e insistió en que ama a su familia, mira, amo a mi familia, el hecho de que pude subirme a un avión e ir a verlo y pasar tiempo con él, estoy agradecido por eso, dijo Harry Harry además también habló sobre su breve regreso al Reino Unido y dijo que se sentía agradecido de haber podido ver a su padre Harry se subió a un avión después de enterarse del diagnóstico de cáncer de su padre y pudo sentarse a charlar media hora con el rey insisto, se está hablando en redes sociales de que esto ya empieza a ser una cortina de humo que el rey Carlos lo vemos bastante bien que una cosa es que no se le pueda caer el pelo y otra cosa es que bueno, que quizás sea un poco una cortina de humo para que no se hable de Kate Middleton y se hable de él y realmente al final lo vemos que va, viene, lo vemos bien oye, ojalá, ojalá sea una cortina de humo, no tenga cáncer sin embargo Harry se nos va a comentar sobre cómo le está yendo al rey Carlos durante su aparición en GMA cuando se le preguntó sobre el estado de su padre simplemente respondió, esto queda entre él y yo es decir que la conversación que tuvieron en privado pues no la va a revelar hace bien, es que demasiado ha revelado ya, ¿no? como para revelar exactamente la conversación de media hora así que bueno, hasta aquí os puedo contar mi gente nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios, saludos